Super Clean, fanáticos de la limpieza. La verdad que con mucha preocupación e incertidumbre igual. Esto es algo que era impredecible, nadie estaba preparado, por lo cual nos agarró una situación tan particular en nuestra ciudad, donde tenemos gran cantidad de trabajadores temporarios, que son alrededor de 2.200 y 2.500, que por ser trabajadores temporarios, no lo contempla ninguna ayuda nacional. Ellos quedarían siempre como en resguardo de puestos, por lo cual no lo contempla esto de la ayuda. No pudieron hacer el trámite de los 10.000 pesos, porque tampoco lo contemplan, porque ellos ya tuvieron una ingresa en los últimos seis veces. Y estas situaciones se han ido agravando. Esto lo hemos planteado a nivel local, primero en el ANSES, a nivel provincial, en una teleconferencia con la gobernadora, el ministro de Trabajo, y a nivel nacional, en conjunto con la senadora García Larraburo, que hay que decir más allá del color político, de donde venga, hoy estamos pidiendo a todo el mundo que nos quiera escuchar, y es la conducción nacional. ¿Qué pasa si estos trabajadores quedan afuera de todos los programas, estarían sin ingresos los meses de aquí en adelante? En cuanto al temporario, somos un poco más optimistas, porque decimos que en el mes de marzo, y le pido a todos aquellos empleadores que hasta el día de la fecha no hayan abonado el 100% de los salarios, como marca la ley, traten de hacerlo, porque en esta tenemos que aportar todo un poquito, pero ellos le han venido de muy buenas temporadas, año atrás, por lo cual no habría ningún sobresalto, y en abril tienen esta posibilidad de ayuda del Estado en cuanto al decreto 320, que dice, bueno, te ayudan con cierto importe de acuerdo a la cantidad de trabajadores, hasta 25 te dan un salario mínimo vital, hasta entre 26 y 59 trabajadores te dan un 75%, y entre 60 y 100 trabajadores te dan un 50% de un salario mínimo vital, que estamos hablando de, si un salario mínimo vital está en 16 mil pesos, ahí están dados los porcentajes, más la quita patronal, que es del 95%, me parece que en los efectivos permanentes no tendrían que tener problemas, por lo menos con el mes de abril, considerando las buenas situaciones que han pasado. Sí nos preocupa mucho el tema de los temporarios y los eventuales, los eventuales prácticamente porque el temporario siempre hacía eventualidad, Semana Santa, Pascua, hoy por hoy quedaron sin ningún ingreso. Hay mucho en esas condiciones, no sabemos qué va a pasar con los hoteles grandes, como en el caso de La Ullao, porque aparentemente ellos van a presentar un procedimiento preventivo, pero todavía no está oficializado porque la Secretaría de Estabajo está sin funcionar. Ese establecimiento cuenta con muchos trabajadores, del total, la masa de 400 son 270 efectivos y el resto está entre eventuales y temporarios. Quiere decir que más de un 50% o un 60% de sus trabajadores estaría fuera del alcance de toda medida, por lo cual también es preocupante esa situación. Así que vamos a ir viendo, espero que por intermedio del gobierno de la provincia, como se lo dije a la gobernadora y al ministro de Trabajo, seamos convocados a una mesa de diálogo, dado que están cortados los diálogos con las cámaras empresarias, pero me parece que hoy por hoy tiene que primordiar la cordura, dejar los reclamos que no los vamos a abandonar para el tiempo que se pueda hacerlo y en este momento abocarnos a todos a ver cómo pasamos esta crisis, cómo superamos la del 2011 y cómo, por supuesto, que esto lo vamos a tener que superar todos juntos porque acá no se salva nadie.